Buenos días, chicos, buenos días. Buenos días, maestra. Pregunta, si les aparece la pantalla de macroeconomía en la suya, ¿verdad? Sí, sí aparece, maestra. Ah, muy bien, gracias. Pensé que me había regado. Bueno, vamos a esperar a que los compañeros ingresen. Por favor, les encargo, anótense en el chat. Ya saben cómo es la cuestión. Buenos días. Anótense mientras los demás llegan y para empezar. Si no, invierten con un favor. Hace el favor. A ver, vamos a ver, vamos a ver. Ahí está. Bueno. Qué cosas con el que despertó fresco, ¿verdad? No sé por allá donde ustedes estén, como es que todo el rollo, pero aquí despertó fresco, así como para seguir acostaditos, entregaritos en la cama, con la cobijita, ¿verdad? Ustedes ni yo tampoco era, pero los demás sí. Entonces, vamos a hacerlo, a lo mejor hay alguien que está tomando la clase hacia acostadito, abajo de las cobijitas y bien rico. Hay otros que están trabajando, ¿verdad? También, mi reconocimiento. Y a los que les toca descansar, bueno, quédense en la comisita así acostaditos, escuchando la clase, poniendo atención y participando. Bueno, vamos a empezar con la clase de hoy, macroeconomía. Bueno, ya estuvimos en la primer clase, ¿verdad? Bueno, este, qué es lo que realmente ve la macroeconomía, cuál es la diferencia en cuanto a la micro, ¿verdad? Como su prefijo lo dice macro, me está hablando de una, de un entorno mayor en la economía, es decir, a nivel país. Les decía yo en la primer clase, ¿verdad? Que este, nosotros con el paso de los años aprendemos a ser economistas sin saberlo, ¿verdad? Algunos de nosotros somos inclusive expertos en cuestiones microeconómicas, ¿verdad? Como todo eso de la oferta, de la demanda de productos y demás, etcétera, etcétera. Macroeconomía es un poquito más complicado, ¿verdad? Porque estamos hablando de variables que, como su nombre lo dice, desempeñan un papel importante a la hora de poder evaluar la situación económica en un país, ¿verdad? Claro, obviamente hay personas muy, muy, muy ilustradas, este, así como, como, como yo creo que todos ustedes lo son, ¿verdad? Personas que se preparan, que leen, que están al pendiente de las noticias, ¿verdad? Este, y que saben cómo está ahorita la cuestión macroeconómica en nuestro país, ¿verdad? Cuestiones como el desempleo, cuestiones como el Producto Interno Bruto, cuestiones como, en fin, todo lo que, lo que vamos a ver más adelante, la inversión en nuestro país y demás. Entonces, bueno, vamos a continuar. Por ahí la tarea de la semana pasada, bueno, sí, de la semana pasada, que tuvieron que haberla contestado ya hasta el día de hoy, a las 8 de la mañana, fue, ¿qué problema macroeconómico de los vistos en clase consideras el de mayor incidencia en México, verdad? De los problemas que vimos en el material, que obviamente, este, muy probablemente hay muchísimos más, ¿verdad?, de los que anotamos aquí, pero varios de los problemas anunciados, de hecho, se encuentran en el último, en el último, este, diapositiva de la clase pasada, pues vimos la intervención del Estado en la economía, el déficit exterior y la competitividad del país, el déficit público, el desempleo, la inflación, el crecimiento económico, el ciclo económico y la productividad. Son los cinco problemas macroeconómicos, ¿verdad? Algunos de ellos, pues, obviamente no podemos, este, intervenir, digamos, de manera inmediata, como son los ciclos económicos, los ciclos económicos, como su nombre lo dice, son periodos que constantemente se repiten, ¿verdad? Que tienen, que cada una de las fases, ¿verdad?, de este ciclo tiene una determinada duración, pero que inevitablemente pasarán, ¿verdad? Pasarán porque como muchas veces pasa con ese tipo de circunstancias en donde no hay nada escrito, no hay nada, digamos, este, que se nos asegure, ¿verdad?, lo que va a pasar en el futuro, sabemos que hay proyecciones, sabemos que hay, este, diversos modelos que nos ayudan a explicar lo que podría pasar en algún momento dado en algún futuro inmediato o en algún futuro mediano, corto, largo plazo. Sin embargo, situaciones como las que estamos viviendo en la actualidad, como es el, esta pandemia, pues, nos vino a traer al traste, ¿no? Todo este tipo de modelos, proyecciones y demás, y ahora, ¿verdad?, estamos aprendiendo a vivir, como luego nos dicen por ahí, ¿verdad?, que ya como que nos, se nos hace hasta, hasta repetitivo, ¿verdad?, este, como que una cantaleta a la nueva normalidad, sin embargo, es una normalidad que, pues, no vamos a tener, pues, yo creo que unos dos, uno o dos años más, dijera por ahí, este, Bill Gates, que probablemente hasta el próximo año, ¿verdad? Entonces, este, pues, vamos a hacerle caso a los que saben, ¿verdad?, y los que tienen los recursos para combatir todo esto. En el caso, pues, de Bill Gates, por ahí decían que, que cómo estaba él tan seguro, o cómo es que se atrevía a hacer predicciones de esa manera, ¿verdad?, este, siendo él solamente, pues, un, pues, un empresario, vaya. O sea, no, no, no es una persona, digamos, experta en cuestiones de materia de salud y demás, pero recordemos que la Fundación Melisa y Bill Gates en el mundo, este, ha hecho importantes donaciones a proyectos, precisamente, que van enfocados hacia la creación de, de una vacuna contra el coronavirus. Entonces, pues, bueno, ese tipo de gente, ya saben, tiene sus fuentes, tiene sus, este, sus informaciones, ¿verdad?, sus datos, dijeran, por ahí él tiene sus datos, que le dicen que probablemente, este, que es muy probable que la, la situación, eh, ya, para el próximo año, inclusive, por ahí vi una nota que decía el que, que él preveía que para el próximo año, mediados, ya estemos en condiciones, por ejemplo, de armar conciertos masivos, ¿verdad? Qué padre, yo creo que nadie ahorita está pensando en conciertos, ¿verdad?, ya con la, con que podamos salir a la calle, este, con libertad, pues, ya es más que suficiente, creo yo. Bueno, bueno, entonces, eh, siguiendo con la materia de macroeconomía, el día de hoy vamos a estar viendo con mayor detenimiento, eh, aquellos parámetros de medición de la actividad económica. Entre estos parámetros tenemos el Producto Nacional Bruto y el Producto Interno Bruto, ¿verdad? Obviamente, eh, por excelencia es más usado el Producto Interno Bruto, lo, lo vemos, inclusive, ahorita les voy a, a, a mostrar una, algunas gráficas del Producto Interno Bruto, esto está registrado en la información que ustedes tienen disponible y a la mano en la plataforma del Inegi. Viene, eh, por año, ¿verdad?, pero, eh, sí, el, el PIB, eh, digamos que tiene un periodo de, eh, o sea, se, se contabiliza, por decirlo de alguna manera, por medio de trimestres, ¿verdad?, entonces, hasta ahorita, la última actualización, obviamente, está hasta el cuarto trimestre, que es el trimestre de, que terminó ahora en diciembre, y ahorita, pues, está por terminar el primer, primer trimestre del 2021, en marzo. ¿Cuál es el trimestre? Pues, son tres meses, es enero, febrero, marzo. Entonces, vamos a ver qué tal pintan las cosas. Bueno, eh, vamos a ir, entonces, por el Producto Nacional Bruto, que les comentaba, esto ya lo habíamos visto, de hecho, los conceptos que vamos a ver el día de hoy, eh, ya los habíamos visto al momento de ver la semana pasada las variables macroeconómicas, lo vimos de una manera, así, muy, muy, eh, muy fugaz, de hecho, creo que ni lo alcanzamos a ver en su totalidad, eh, como quiera, igual les recuerdo que si no alcanzamos a ver este material en su totalidad, eh, lo van a tener ustedes en PDF, el material que nos corresponde el día de hoy, vamos a comentarlo, pero, eh, ya saben que, por, por cuestiones de tiempo, y este ser en particular, una materia bastante, bastante robusta en cuanto a información, eh, si no llegamos a ver, eh, o a comentar todo el contenido en clase, pues, ustedes tienen que, eh, como quiera, revisar el contenido que se les da en PDF, para que posteriormente, a partir de las cuatro de la tarde, puedan presentar el examen. Por cierto, antes de que se me vaya el avión, este, por ahí, creo que fue Hilda la que me propuso, este, poner un poquito más temprano el examen, si mal no recuerdo, este, por ahí anda, Hilda, no creo que no anda por aquí, eh, no, no creo que no anda por aquí, bueno, ella me propuso que pusiera el examen. Hidalia, perdón, Irma, Hidalia, si eres tú, ¿verdad?, la que me propuso. Sí. Ah, ya ves. Este. No, yo soy Carmen. Ah, ok, pero fue Hilda la que lo propuso. Ándale, entonces, bueno, todos contra ella, ¿no? Sí. Este, no, eh. No, pero buenos días. Buenos días, Irma. No, no es cierto lo que te digo, no es cierto. No, lo que pasa es que, este, no pude, la verdad, como les digo, este, este periodo para mí ha sido un poquito complicado por las cantidad de materias que tengo, ¿verdad? Por eso ya no les di a elegir horarios, les puse el horario permanente de 4 a 8, sin embargo, lo que vamos a hacer para compensar a lo mejor, como dice Irma, a lo mejor tengo otras cosas que hacer por la tarde y no puedo hacerlo porque nomás estoy pensando en que tengo que hacer el examen, etc. Voy a dar un poquito más de oportunidad, pero más tarde, o sea, que empiece o que tengan disponible el examen de 4 a 10 de la noche, de 4 de la tarde a 10 de la noche para aquellas personas que salen, a lo mejor como Idalia, que va a dar una vuelta a su familia, regresa, pueda a lo mejor cenar, darle una repasadilla por ahí a las cosas y hacer su examen hasta las 10 de la noche. Ojo, miren, me acaba de pasar una situación un poquito desagradable. Apenas hasta ayer todavía tenía personas contestando el examen, porque no lo sé. Tengo el entendido que hay dos personas nuevas ahorita en esta materia, que hicieron su cambio de modalidad de escolarizado ejecutivo, si están algunas de ustedes dos, de estas dos personitas aquí, les doy la bienvenida a la materia, ¿verdad? Este, los criterios de evaluación se dieron durante la sesión de la de la semana pasada, si gustan verlos se encuentran en la primer sesión de la primer clase que está en este, anexado ahí en su Classroom, para que lo busquen, por favor, como clase uno. Es la primer sesión. Por favor, para los, para estas dos personitas que acaban de ingresar. Este, sí, me voy encontrando con personas que apenas ayer estaban realizando el examen. O sea, entiendo, ¿verdad? Porque muchos de ustedes así me lo han hecho saber, que porque a lo mejor salen tarde del trabajo, tienen alguna otra cosa que hacer, o alguna situación, ¿verdad? Como lo comentó en su momento, y darle lo cual agradezco la confianza y que se haya abierto así, este, para, para poder negociarlo. Este, vaya, está la intención de decir, bueno, a lo mejor no puedo hoy, pero mañana segurito sí lo hago. O sea, la cosa es cumplir lo más que se pueda en tiempo y forma, porque suele suceder. No estamos exentos a alguna urgencia, que me siento mal, que tuve que doblar turno, que tuve que, este, irme a trabajar. Me hablaron de casa de mis papás, de mis familiares, no sé, ¿verdad? Una situación que, este, imprevista. Pero vaya, díjole, ya para contestar, ya después de una semana, pues, está cañón, o sea, no sé si sea por, a lo mejor quiero pensar que puede ser por una falta por ahí de, 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 de señal, ¿verdad? O falta de, de, este, de sistema, o que el celular, pero, sí, me salió una persona, es que se me olvidó hacerlo. O sea, espérate, ¿cómo que se te olvidó hacerlo? ¿Me entienden? O sea, ya es una situación que, que hasta uno, ¿verdad? Como profesor, hasta le parece como, como burla, ¿me entienden? O sea, digo, no es justo para aquellos que se, que se, este, se preocupan, ¿verdad? Por hacerlo todo en tiempo y forma como para que algunos compañeros salgan como que, pues, se le olvidó y apenas lo presentó a ellos. Entonces, debido a esto, eh, voy a tener, como les digo, el examen disponible hasta las 10 de la noche, ¿verdad? Por ahí a lo mejor alguno que otro, este, se le chispoteará ahí, o habrá la oportunidad de que lo presente un poquito más tarde, siempre y cuando se comuniquen conmigo. No por otra cosa, simplemente para, este, como una atención y aparte, pues, para tener, este, eh, digamos, un control, pero, este, ya si quieren presentarlo el día domingo, ya no va a estar disponible. Ustedes saben que les, que casi ya al final de la materia, les les doy así un aviso en donde aquellos que les falten, este, que les falten por ahí un trabajo, un examen por hacer, que lo hagan, ¿verdad? Ya sería hasta ese entonces que de nuevo volvería a tener disponible los exámenes y todo lo que haga falta para que lo completen, pero, este, definitivamente, y por este tipo de situaciones que la verdad no se me hacen justas, ni para ustedes o los que se, los que se apuran, ¿verdad? Por, por tener todo en tiempo y forma, ni para mí que tengo que estar revisando unos luego y luego otros después otro día y luego otro día, o sea, no. Entonces, este, va a ser disponible. Maestra. Mándeme. Este, yo soy alumno nuevo de, de, que me cambié hace apenas la semana, esta semana. Sí, sí, me comentaron de ti, sí, Daniel. Ajá. Yo y y Giancarlo hicimos el examen el viernes porque fue el día que no tuvimos servicio. Ajá. Y este. de ustedes estoy consciente por, porque apenas me avisaron también por ahí a mediados de, de semana. Estoy consciente de ustedes. Obviamente, ya una vez que ustedes ya están aquí, que ya se están adaptando a, a esta nueva modalidad, pues, este, oye, ya van a saber cómo están las reglas del juego, pero, como gente como ustedes, que sé la situación, no hay ningún problema, pero sí hablo de cierta persona que me dijo así, tal cual, se me olvidó hacer el examen y dije, ah, no, no, o sea, no se puede, o sea, no, no es justo. Pero no, no te preocupes, Daniel. Sí, estoy consciente de la situación de ustedes. Ok, muchas gracias. Si no te preocupes. Este, pero sí, les vuelvo a repetir, pues, pues, sí, es como cuando ustedes, a lo mejor alguno, les toca lavar trastes, ¿no? Entonces, este, lavan todos trastes, ollas, vasos y demás, y al último, ¿verdad? Viene llegando a la persona, el hermanito, o qué sé yo, que va a comer tarde, y pues, otra vez tienen que volver a lavar otro traste, y así, siendo que, pues, todos se pueden lavar el traste, o todos los trastes se pueden lavar en el mismo momento, y no estar lavando unos primero, y luego otros después, y luego otros más tarde, y así. Entonces, tiene que haber un orden. Entonces, digo, como una referencia, por decir así, de la situación que estamos, este, atravesando, de igual manera, si hubiera una situación, como en el caso de Daniel, ¿verdad? Y su compañero, este, que tuvieron que presentar después, y por eso pasó esa situación, lo platicamos, no hay ningún problema, ya saben, la cuestión aquí es que hay, haya, este, una organización, y una comunicación entre nosotros, nada más. Profesora, buenos días. Hola, buenos días, Fulgencio. Este, yo, verdad, que yo ya me había, este, reportado con usted, de que yo había salido de la ciudad. Así es. Y pues, estaba yo en un lugar en donde yo no, yo no contaba con usted la señal, pues, eso, pues, es un rancho, la verdad, un rancho, un rancho, un rancho, donde, pues, no hay acceso a internet, ni señal. Entonces, pues, yo hice, yo hice mi tarea, bueno, yo cumplí con toda mi tarea, pero, pues, a distiempo, ¿verdad? Pero, pues, yo ya, yo había platicado con usted acerca de, de este tema. Sí, sí, no te preocupes. Entonces, yo ya me puse al corriente. Muchas gracias. No, no, no te preocupes, Fulgencio. Ahora, una cosa, los exámenes son para presentarlos hoy. Las tareas todavía tienen de plazo para presentarlos una vez que les aparezca, es decir, después de las 12.40, hasta el día de la siguiente clase, a las 8 de la mañana. O sea, la tarea que encargué la semana pasada todavía la pudieron haber presentado hasta el día de hoy, a las 8 de la mañana, y no hay ningún problema por eso. Y aparte, son tareas a lo mejor que te inviertes, que te guste, a lo mejor 5 minutos, y a lo mejor a lo mucho media hora, en lo que investigas, de qué se está hablando, y ves por ahí alguna noticia, en internet o algo, y se acabó. Entonces, procuro hacerlo de esa manera precisamente pensando en que la mayoría de ustedes tienen otras actividades, ¿verdad?, en el transcurso de la semana, y se les dificulta, ¿verdad?, y tampoco queremos, este, que ustedes se estresen y que al rato van a decir, no, voy a tirar la toalla, estoy muy pesado, la escuela no puedo, con escuela, trabajo, familia, no, 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 para nada. Entonces, esa es la intención. Fulgencio, sí, de, de, como quiera. ¿De qué manera, profesora? Eso sí, esos crisis o exámenes, rápidos, o exámenes semanales, eso sí, como, como les comento, esos sí son para el día de hoy, eso sí, de plano, de manera bien encarecida, se los pido, les digo, hasta les voy a aumentar, este, el lapso para que ustedes lo puedan realizar sin ningún problema, para que ustedes vayan, se echen la pestañita, este, cuando lleguen del trabajo, se bañen, coman bien frescos, bien padres, este, así, en su camita, vayan y presenten su, su examen, o después de hacer sus labores domésticas, o de ir a, a echarle por ahí una vuelta a la familia, o qué sé yo, con todas sus precauciones, este, vayan y lo, lo realicen, eh, como les digo, o sea, podemos ser muy, eh, muy empáticos unos con otros, pero cuando ya hay un abuso, por decirlo de esa manera, ya una desfachatez de decir, es que se me olvidó, y por eso lo, lo hice tres, cuatro días más tarde, ahí sí como que digo, espérate, entonces, no es justo. Dime, Alcatel, yo y Tam. Profe. Mándeme. Este, soy Nelva, nada más para informarle que, ah, como por ejemplo, en los exámenes, si hay alguna mala, pues me gustaría saber, como que le ponga una tachita ahí para saber en qué fallé. Ah, ok, bueno, este, sí, no te preocupes, Nelva, si tienes alguna duda, dirígete directamente conmigo y lo checamos. Miren, todo esto está, de hecho, establecido a la manera que ustedes lo ven, pero al menos en parte mía, muy personal, por cuestiones que ya, por experiencias, vaya. Entonces, por ejemplo, eh, no faltaba, y no lo digo por ustedes, ¿verdad? Eh, ya ha pasado en otros grupos que, este, les pongo ahí, o, o, viene como opción, ¿no? Pues señalar, eh, las respuestas correctas, ¿no? Entonces, por ejemplo, alguien que presentaba el examen a las cinco de la tarde y que había, y que ya tenía la certeza de cuáles estaban correctas o no, se las pasaban al otro compañero, pues el otro compañero ya se le hacía más fácil, y total que se hace una, una pasadera de examen. Tomaban una captura de pantalla, este, y ya les pasaban las respuestas a otros compañeros, por eso es que lo hago de esa manera. Pero si tienes alguna, eh, pregunten específico, Nelva, con mucho gusto, eh, programamos en algún momento dado que tú y yo tengamos libres, lo checamos, te digo cuál fue tu respuesta equivocada, y sin ningún problema, y va para todos, eh, en general. Gracias, profe. Sí, este, sí, de nada, cualquier cosa, igual me mandas un mensajito, y ya lo, lo arreglamos, sale, por si sigues con, con alguna duda. Está bien, gracias. Sí, de nada. Este, pues sí, chicos, así las cosas, perdón por aventarme todo este comercial, pero era necesario que lo supieran, ¿verdad? Este, pues bueno, a veces como luego dicen, por culpa de uno, pues pagan todos, pero les vuelvo a repetir, en mí tienen, este, la, la mayor de las disposiciones para poderlos apoyar en situaciones, obviamente, este, con plena justificación, ¿verdad? Estamos para apoyarlos, más no para, para malcriarlos, por decirlo de alguna manera, o, o, o fomentarles un tipo de responsabilidad, ¿verdad? Entonces, perdón si, si, si ofendo, ¿verdad? Pero, pero es eso, o sea, la escuela es para formarlos como personas, este, responsables, como personas, eh, honorables, y bueno, parte de la, de la honorabilidad y responsabilidad está en ser, este, sinceros y transparentes con lo que hacemos. Para, para todo hay soluciones, sabiéndolas pedir y teniendo el motivo adecuado para pedir, ¿sale? De ahí en fuera, pues bueno, ya saben que estamos en lo mejor de la disposición. Bueno, vamos a empezar, bueno, ya empezamos un poquito, ya estamos, eh, como les digo, vamos a evaluar y estamos en la medición de las actividades económicas, específicamente en el Producto Nacional Bruto, ¿sí? Como les decía hace un momento, en nuestro país y en algunos otros países, la, la unidad de medición, eh, eh, digamos, este, que acapara, la más importante, la de mayor, este, como les diré, la de mayor importancia, la de mayor peso, es el PIB. Sin embargo, también existe, como les digo, el Producto Nacional Bruto. Ya lo habíamos visto, eh, un poco como les comentaba la semana pasada cuando vimos las variables macroeconómicas y esa está englobada dentro de la variable de la producción. Vimos que el Producto Interno Bruto, Producto Nacional Bruto, Producto Nacional Neto, oferta agregada y demanda agregada. Para los que no sepan de lo que les estoy hablando, les, este, les aconsejo que se den una, este, una revisadita del material de la semana pasada y ahí ustedes podrán ver a grandes rasgos de lo que, de los conceptos que les estoy hablando. El día de hoy les vamos a ver un poquito más, eh, desmenuzado el concepto, ¿verdad? Vamos a ver por ahí algunas aplicaciones, eh, dentro de las variables macroeconómicas en México, para que ustedes les vayan entendiendo un poquito más. Bien, el Producto Nacional Bruto nos habla de un país, ¿verdad? Eh, que es el producto total final producido con insumos, eh, a ver, vamos a ver, con insumos que son propiedad de los residentes de este durante un año, de este que, pues, de este país, ¿verdad? Entonces, eh, aquí en la, al comienzo, les puse por ahí una, un ejemplo, dice, una medida alterna del Producto Nacional, ampliamente usada hasta los tiempos recientes, pues, es el Producto Nacional Bruto o el PNB, sin embargo, como les decía, eh, es más conocido y es más utilizado el PIB. Ahora podemos hablar, ¿hay alguna diferencia entre el PIB y el PNB? Bueno, dice que el PNB es una producción total obtenida con el trabajo capital, que es propiedad de residentes, en este caso, por ponerlo de algún ejemplo, estadounidenses. Mientras que el PIB es el producto obtenido con el trabajo y capital ubicados dentro de Estados Unidos, sin importar si son o no residentes estadounidenses, ¿sí? O sea, todo lo que se produce dentro del país, sea cual sea el origen, forma parte del PIB. En el caso del PNB, todo lo que se produzca con capital, o en este caso, como nos dice el ejemplo, con, este, por medio de residentes de un determinado país, se va a tomar como parte de la contabilidad del PNB de ese país de origen del cual sean los residentes. Por ejemplo, si yo tomo en cuenta el PNB en México, voy a contabilizar, como nos dice aquí, la producción total obtenida con trabajo y capital de los mexicanos, tanto aquí en México como en el extranjero, ¿verdad? Solamente puros mexicanos. El PIB dentro del país toma en cuenta todo, toda la producción total obtenida con el trabajo capital, pero que se produzca dentro del territorio nacional, independientemente si es de origen, si es un, una producción obtenida con el trabajo capital, este, de origen mexicano, de origen americano, de origen japonés, de origen chino, de origen alemán, de origen, del origen que sea siempre y cuando sea producido dentro del país, ¿sí? En un determinado tiempo. En el caso de nuestro país, ahorita les voy a enseñar, el PIB está contabilizado por trimestres, como ya lo habíamos dicho, cada año tiene obviamente cuatro trimestres, sabemos que el trimestre corresponde a tres meses. Vamos a ver un poquito acá, como quiera toda esta información, ustedes saben, la van a poder encontrar en el material que se les deja en PDF para que ustedes lo analicen, lo corroboren, lo repasen para posteriormente presentar el examen. Que por cierto, déjenme ver, ha sido una repasada rápida, cómo salieron en su examen. Pues salieron, salieron, hay algunos seis, algunos ocho, cuatro seis, dijeran por ahí, diez seis, este, pero bueno, es el primer examen, esperemos que con los siguientes exámenes les vayan mejor. Bien, hay disculpen a mi gallito que anda por aquí cantándome a la ventana. Este, bien, ahora vamos a pasar con el producto interno bruto, ya, como les digo, como un tipo de medición de la actividad económica, económica, perdón, en nuestro país. Es el tipo de medición o es la herramienta o el instrumento de medición más, más socorrido, ¿verdad?, dentro de las economías. Y para aquellos que gustan, por ejemplo, de ver las noticias, de ver, este, digamos, las noticias financieras, por ahí hay inclusive programas de radio, de televisión, canales especializados en este tipo de información y demás. Cuando ustedes hablan, o cuando ustedes oyen hablar del PIB, les vuelvo a repetir, estamos hablando de toda aquella producción obtenida por trabajo y capital, que, este, sin importar el origen, ¿verdad?, siempre y cuando haya sido, este, producido dentro del territorio nacional, ¿verdad?, en un periodo determinado de tiempo, que en este caso puede ser un año, ¿verdad? Ahora bien, aquí inclusive les dejé la fórmula para que puedan, este, checarlo. Una de estas, digamos, instrumentos o fórmulas que se utilizan también para la medición o para la comparación entre, entre el producto interno bruto de un trimestre con otro, o comparar algún trimestre de algún año en específico anterior con el presente, con el reciente, hay algo que se denomina tasa de variación del PIB. ¿Qué nos dice esa tasa? Se dice que un país crece económicamente cuando la tasa de variación del PIB aumenta, es decir, el PIB del año calculado es mayor que el del año anterior o es positivo. Fíjense bien, dentro de la información que vamos a, este, a ver en un momento más, que son tablas, son, es información que vamos a ver directamente de la página del INEGI. Vamos a ver por ahí algunas cifras que están en negativo, ¿verdad? Sabemos que el año pasado prácticamente fue el 11 de marzo, si mal no recuerdo, cuando empezamos el confinamiento, creo que se suspendieron ya las clases de manera oficial por razón del COVID, este, y que hasta ahorita, bueno, la noticia más reciente que tengo hasta el momento acerca de las clases, de la reanudación de clases, es que se prevé que en Campeche sea el primer estado que reanude clases después de Semana Santa, por ahí de la segunda quincena de abril. Esto porque, pues, al parecer ya la mayoría de los maestros ya fueron, este, vacunados en Campeche. Y aparte que, ahora con esta cuestión del semáforo epidemiológico, pues, ha sido un estado que se ha mantenido entre los niveles bajos a los medianos niveles de, este, de transmisión de la enfermedad. Entonces, pues, bueno, vamos a ver qué sucede, ¿verdad? Muchos están en contra, otros a favor, pero bueno, vamos a ver qué sucede. Recuerden que todo este escenario que estamos viviendo es algo nuevo, es algo nuevo para ustedes, es algo nuevo para nosotros, es algo nuevo para todo mundo, es algo nuevo para el gobierno, pero, fíjense bien, hay una tarea muy interesante que les voy a encargar, muy interesante, y fíjense que este no ha sido el único bacho económico que hemos vivido. Hablamos anteriormente, no sé si fue en esta clase, creo que sí, hablamos de, este, de un periodo de crisis en los Estados Unidos en 1929, denominado la Gran Depresión. En caso de nuestro país, hemos tenido situaciones de crisis muy severas, ahorita les voy a decir en qué año para que ustedes lo puedan ubicar. Estamos hablando de crisis existentes en el año 1932, ¿verdad? Se habla de una recesión en el año 1932, se habla de una crisis en el 1994, a lo mejor muchos de ustedes no saben ni de lo que les estamos hablando, este, pero algunos otros que ya andamos ahí, este, coqueteando con el cuarto piso, ya este, ya sabrá a qué, a qué me refiero, y hay otra crisis del 2008-2009. Entonces, parte de la tarea que les voy a encargar para este, de este fin de semana, de esta, de este día, va a ser que investiguen, así brevemente, no me pongan así una super hoja, ni hagan copy-paste. Léanlo y lo que ustedes entiendan, explíquemelo. ¿A qué se refiere esas crisis del, del 32, del 94 y del 2008-2009? ¿De qué fue la crisis? ¿Cómo se resolvió? Y si es que a lo mejor hay alguna, hubo en ese momento dado una medida que contrarrestara en parte la crisis, ¿verdad? Y ya. Y es todo, no se me compliquen la existencia, no me hagan copy-paste, no me hagan un trabajo así con presentación y nada. No, 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 no. Todo que sea breve, que sea conciso, sobre todo que ustedes lo lean y ustedes mismos lo puedan interpretar. ¿Para qué? Para que ustedes vean, muchachos, que no nada más, que esta situación que estamos viviendo, a pesar de ser inédita en cuestión de salud, ¿verdad? Hemos sorteado económicamente otro tipo de, de, de crisis, ¿verdad? Algunos de ustedes les comentaba, algunos las vivieron, en el caso del del 94 hubo quienes la haya vivido, otros que todavía no nacían, ¿verdad? Estaban chiquitos, pero es necesario que lo sepan. Por ahí hay un dicho que dice que el país que, que no conoce su historia está condenado a repetirla. Entonces, ojo con eso, ¿verdad? Este, a lo mejor en, en, en nuestras manos no está el tomar decisiones a nivel macroeconómico o al nivel gubernamental para, este, para atenuar, ¿verdad? Este tipo de crisis o no está ustedes, no está en ustedes, este, el, el dar marcha al programa, ¿verdad? Para apoyos. Sin embargo, ustedes como ciudadanos, o ustedes a lo mejor como emprendedores o como también, este, empleados, pueden aportar conocimiento, pueden aportar ideas, pueden aportar proyectos, ¿sí? Entonces, háganlo. Yo siempre les he dicho, este, se podrán ustedes aprender de P a P, las leyes, acuerdos, reglamentos, tratados y demás. Admiro quien lo hace, hay quien los, lo, se lo, se lo aprenden de P a P, pero lo importante es aprender también a, este, aplicarlos, a, a, a interiorizarlos, a entenderlos y en base a ese entendimiento proponer soluciones. Entonces, eso, si ustedes están en ese nivel, felicidades a este, les auguro un, este, un futuro y un, este, desempeño muy exitoso. Si son de las personas que, como yo en algún momento dado, era de las que macheteaban y macheteaban y macheteaban, tampoco está mal, no está mal, este, y no está mal tampoco de comer, ¿verdad? Entonces, este, no está mal, pero sí debemos aprender a tener este tipo de, de, de inteligencia para poder entender las cosas y, este, modificarlas a nuestro favor o aprender a ver áreas de oportunidades. Esa es la cosa. Donde uno ve un problema y otro que ve un área de oportunidad. Donde uno ve que hay, este, gente llorando, al otro se le ocurre vender pañuelos. Entonces, ahí es un área de oportunidad. Entonces, por favor. Vamos a ver ahorita, nos quedan menos de cinco minutos de esta sesión, pero vamos a ver rápidamente las gráficas que les busqué, les comenté. Déjeme ver. Bueno, aquí prácticamente, pues, está, este, el Producto Interno Bruto. De hecho, estas, estas gráficas las saqué precisamente de ahí de, del INEGI, que pueden ver la fuente del INEGI, pero me gustaría llevarlas a la página para que vean exactamente cómo está conformada y la información que les comparte. Por si en algún momento dado ustedes necesitan hacer algún proyecto o algo, ¿verdad? Pues, sepan exactamente a dónde acudir. Bueno, creo que ya está, la están visualizando. La página que tengo ahorita aquí se llama INEGI.org.mx, que es la página, o es la dirección que las va a llevar a la página principal. Estamos hablando, este, temas, ¿verdad? Estamos, o está ahí un apartado que se llama temas, y estamos viendo específicamente el PIB, el Producto Interno Bruto Trimestral por Actividad Económica, ¿verdad? Que, de hecho, también el día de hoy vamos a revisar, que yo sé que ustedes ya, este, ahora sí que sé que saben, ¿verdad? Que cuando hablamos de actividades primarias, cuáles son las actividades que, este, laborales que entran dentro de cada una de estas actividades, este, económicas, ¿verdad? Pero no está de más el volver otra vez a recordarlas, porque las vamos a seguir viendo. Ahora bien, fíjense bien, cómo está aquí la cosa. Quiero concentrarme en este primer cuadro y que ustedes también, de alguna manera, lo podamos entender y lo podamos interpretar. De nada sirve que tengamos estos cuadros bien padres, bien bonitos, que sepamos que en el INEGI hay información, si no sabemos interpretarla y sobre todo, como les digo, tomar decisiones en base a esto. O tener, digamos, alguna, alguna, criterio o alguna información que nos dé a partir de estos números y de estos cuadros y gráficas y demás. En este primer cuadro nos dice que son las cifras desestacionalizadas por grupo de actividades económicas, ¿sí? Estamos hablando de una variación, ya vimos anteriormente lo que es la definición de variación de la tasa del PIB, ¿verdad? Que nos indica si hubo un crecimiento o no en comparación de un trimestre a otro, ¿verdad? La base es de 2013, ¿verdad? Estamos viendo aquí, ¿verdad? Este, el PIB total. Tenemos dos, dos criterios. El primer criterio es la variación en porcentaje respecto al trimestre anterior. Aquí el porcentaje está visto del 2020, el cuarto trimestre, es decir, que sería octubre, noviembre, diciembre del 2020. Y cuando nos dice variación de porcentaje respecto al trimestre anterior, está comparando el cuarto trimestre, que es octubre, noviembre, diciembre, con el trimestre de... ¿qué sería? De julio, agosto, septiembre. Julio, agosto, septiembre me parece. Bueno, entonces está comparando esos dos trimestres y este es el porcentaje que nos da de acuerdo a lo que acabamos de ver como concepto en la diapositiva anterior. Nos tenemos aquí también, de acuerdo al PIB total, ¿verdad? Hubo, con este, al ser un número positivo, estamos hablando que hubo un crecimiento de un trimestre a otro del 3.3 por ciento y lo vemos también en el aspecto de las actividades primarias. Actividades primarias, así, brevemente, hablamos de las actividades agropecuarias, agrícolas más bien, y ganaderas. Cuando hablamos de las actividades secundarias, hablamos de las actividades correspondientes a la industria de la transformación y el comercio, o más bien a la industria de transformación y actividades terciarias, hablamos acerca de servicios como turismo y demás. Entonces, fíjense bien cómo es que hubo en el PIB total una variación o un crecimiento, les comentaba yo, de dentro del mismo año, de un trimestre a otro de 3.3 por ciento. Ahora bien, esta es la más importante, creo yo, pero vamos a dejar esta información para la siguiente sesión, ya terminamos, y este, para continuar, ¿sale? Y ver la información que nos hace falta. ¿Sale? Gracias, chicos. Ahorita los veo en un rato. Gracias. 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 Gracias.